Bebele... Te de... Te de 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 de... Te de 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 de... Oh, la music. Oh, motherfucking. Eh, damn music. Yeah. Damn music, bitch. Yeah. Trompeta music. ¿Cómo estáo, mi niño? Si pudieses olvidar un juego para pasar por primera vez, ¿cuál sería? Oh… me olvidaría de toda la saga del God of War y me lo pasaría otra vez. Y volver a fliparme con cada una de las cosas que vi por primera vez en su momento. Mira, yo me acuerdo al principio, principio del God of War 3 de estar jugándolo, que empiezas y de primeras ya casi que te cargas a a Neptuno, ¿no? De colega. O sea, a Neptuno, a Poseidón. Me ha salido el romano, no me salía. ¿Vale? Y claro, llega un momento en el que tú estás ahí con su cara, le pones un ojo, o sea, un pulgar en cada ojo, ¿vale? Y literalmente el juego te dice que pulses R3 y L3. Claro, tú con el mando haces así, con las palancas, ¿vale? Y el tío lo coge y le clava los pulgars. Y claro, para mí fue un momento en el de hacer eso y que... ¡Pla! Y fue como... ¡Oh! ¿Sabes? Me quedé, me quedé en plan de... ¡Buah! O sea, pues, como esa, un montón, ¿sabes? Un montón de... 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 ¿Sabes? De sensaciones con los God of War, de ese palo de decir... ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Guau! ¿Sabes? Y... ¡Pfff! Espectacular. Igual que, por ejemplo, me acuerdo, en el Metal Gear Solid 3, ¿vale? El Snake Eater. Cuando tú terminas, el juego te obliga a matar a Big Boss, ¿vale? A la jefarda. Y está ella en el suelo, rodilla en tierra, ¿vale? Dándote la cara, pidiéndole que la mates. Y tu juego está con la pipa apuntando. No la puedes mover a ningún lado, no puedes fallar el tiro, no puedes hacer nada. Simplemente... Te dicen que pulses el botón. Y tú, en ese momento, hermano, que te has que enterar de toda la historia y de todo el sacrificio y de todo tal y no sé cuántos tal, no quieres apretar ese... 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 ese botón. Y te obligan a hacerlo, tío. Te obligan a hacerlo y te sientes fatal. Mi mejor amigo, de toda la infancia y parte de la... y toda la adolescencia, ¿vale? Que alguna vez pasó por el canal como ancha, ansias, como le decía Serpi. Llegó a irse de casa a la academia de inglés o alguna mierda de estas, pero dejó el juego, la play, puesta sin querer darle al botón y se fue durante horas esperando que pasara algo. Porque no quería darle al puto botón. Y cuando ya llegó y vio que no había otra, pues... Y lo pasó fatal. A él es que le flipaba esa serie. Esa saga le encantaba. ¿Jugarías así juegos de PS2 en directo? Ya tendría que ver si hay alguna forma de emular una Playstation 2. ¿Por qué? Porque en mi Playstation 2 sé que los mandos ya no funcionan porque la probé en su momento y los dos mandos estaban cascados. Nada más que de estar guardados con el cable ahí enrollado. Y tampoco tengo forma de enchufarla aquí a la capturadora ni nada. Entonces, tendría que mirar si hay alguna forma de emularla. PCSX2. Tendría que mirar. ¿Cómo se llama el mapache ladrón aquel? El Sly Raccoon que tiene también... Me encontré de random. Tiene un remaster de la trilogía en la Play 3 y yo no lo sabía. Y estoy en la tienda mirando las cosas de segunda mano, tío. Me encuentro esa joya y fue como... No sabía ni que existía y mucho menos que lo necesitaba. Y de hecho, eso me lo pasé en pandemia. En pandemia me cogí la trilogía y me la pulmine. ¿Jugaste en arcade? Sí. Muchísimo, además. De pequeño, pequeño. Pero de muy pequeño. Yo jugaba a tela sobre todo los veranos. Los veranos yo estaba en el pueblo. Un pueblo ahí perdido en mitad de la sierra con nadie. Literalmente nadie. Y había una sala de arcades, tío. Bastante guapa, en verdad. Y tenía de todo, hermano. De todo. Y me he pegado unas viciadas allí a moneditas de mierda. Me acuerdo que estaba super picado al Ninja Baseball Batman. Me encantaban. Los Beat'n'Ups me flipaban. Al Sunset Riders jugaba muchísimo también. Al Cadillac Sandinosaurus. ¡Buah! Espectacular. Me acuerdo también del Disc Jammers. Buenísimo. Había de todo ahí. El Snow Bros estaba también. De hecho, la máquina del Snow Bros estaba ahí también. Era bien divertida. Los Time Crisis había varias también. Los House of the Dead también estaban ahí con su pipita. El arcade de los Simpsons también lo jugué, pero ese no estaba en esa sala de arcade. Ese lo jugué en un bar. Me acuerdo que había un bar al lado de mi casa que la tenía. Los Metal Slug también. Muchísimo. Y a veces ni siquiera jugabas. Te ibas ahí a mirar a los random de turno. Te comprabas unos regalices y tan a gusto. Unas papitas y a darte la vuelta ahí viendo a la gente jugar a gustísimo. Y a lo mejor de repente, yo qué sé, veías a alguien que estaba jugando a X juegos y tú decías pues yo me quedé por ahí la otra vez. Y de repente le mataban o lo que fuera y decías pues voy a meter la moneda y voy a seguir su partida. Que luego estaban los hijos de puta que le daban así al botón corriendo para que bajara la cuenta a cero. Y era como no, es mi partida. Y yo no, ¿qué te cuesta, cabrón? Más te da gilipolles. Me acuerdo también de ver una cosa que hacía yo mucho que yo llegaba a lo mejor alguien echabas una moneda pero en vez de una moneda de las chiquititas que te daba una vida echabas una moneda de las gordas que te daba las dos vidas y el continúe. ¿No? Claro, yo me acuerdo de llegar ver que tenía un crédito arriba porque había hecho una moneda de las gordas y llegar, poner yo la moneda en encima y en plan de coger el segundo mando y en plan de te cojo el crédito. O sea, te quito el crédito yo a ti para jugar contigo random de mierda y cuando te mueras tú aquí tienes mi moneda. Pum, métela y sacamos dos créditos más y seguimos jugando. Y hacías colegas así. Porque es que además a él le va a rentar más su vida jugando con dos. Es que dale. Claro, la otra persona muchas veces te miraba en plan de cabrón, ¿qué haces? Pero tampoco dejaba el mando porque se moría y perdías la vida. Claro, tú llegabas y tú decías tranquilo que tengo yo otra luego invito yo a la siguiente vida. Y automáticamente se acababan los problemas. ¿Sabes? Tú estabas jugando con un random le habías literalmente quitado su dinero como quien dice pero claro, tú vías y decías toma, para ti. Te mataban y tú cogías en un momento toma, le dabas la moneda, él la metía, tú seguías jugando, él seguía contigo, tal, no sé qué, te volvías a morir tú, cogías el otro crédito y así de hecho me hizo un colega un verano que nos pasamos la única vez que yo me he pasado una puta recreativa no de estas que están ahora que tienen los créditos para que tú, no, es decir, estas trucadas rollo Pandora Box, no. Una recreativa única de su único juego a base de moneditas, tío. Estuvimos un rato largo y fueron muchas moneditas pero me hizo un colega así, tal cual, llegando en plan de me gustaba esa máquina, el chaval estaba jugando que le encantaba también y fue como, eh, pom, me puse a jugar, seguimos, nos encantaba, a veces jugábamos a otra cosa, luego volvíamos y decíamos, yo que tengo ganas de jugar otra vez a la maquinita esta de mierda y pegar y pegar y pagar y pagar y jugar y jugar y jugar y gastar y gastar y gastar y perfectamente pero a base de monedas de cinco duros dejamos mucha pasta ahí, así hablando un poco a tono inflación pudimos perfectamente gastarnos 20 pavos cada uno esa tarde o 15 pavos en pasarnos ese juego a moneditas pero lo hicimos, nos pasamos un puto juego de recreativa a base de moneditas creo que eso no mucha gente lo ha podido decir en su vida, la verdad. El juego de dragones que tiraban burbujas el puzzle bubble o el bubble bubble que no son los mismos dragoncitos el bubble bubble lo tengo yo en la gameboy y me lo pasé es difícil el juego el cabrón, luego ese ciber con el paso de los años cuando yo fui un poquito más mayor se convirtió o sea, perdón, esos arcades se convirtió en un ciber y entonces ahí empecé a descubrir lo que era un puto ciber y me acuerdo de esas tardes de counter strike del jedi knights un montonazo de juegos diferentes con un montón de gente random en red local ahí jugando y de hecho cuando volví a córdoba yo me puse a buscar un ciber y llevé a mis amigos allí a mis amigos de toda la vida los llevé a jugar allí en plan de chavales renta un huevo o sea vamos a echar una horita o dos al ciber vais a ver lo que renta jugar un rato de pana entre todos jiji jija y todo lo aprendí en ese pueblito de mierda no sé si os habéis dado cuenta pero he cogido hoy he estado así investigando un poco y he dicho en verdad si me levanto este mechón de aquí y vale que hay alguna canita pero ya no está el mechonaco de las canas ¿sabes lo que te digo? hasta es rejuvenecío y todo ya hay alguna canita como siempre siempre ha habido alguna canita pero el mechón ya no está ahora queda ahora queda más oscurito todo más uniforme ya no se nota tanto otro día me dijo un colega bueno amigo de amiga me preguntó dónde me había dónde me había hecho la barba porque me vio por ahí bueno por x barrio no voy a decirlo que si había ido a la barbería nueva que han abierto y le dije no no hermano yo me la hago yo y me dice en serio me empezó a semear y me dice la línea que bien tal y le dije ¿has visto? y le empecé a enseñar fotos de cuando me rapaba y tal y yo ve me lo hacía todo yo chaval soy el maestro de la máquina algún día si me aburro y me quiero retirar me abro una barbería así de chile aprovecho toda mi influencia para hacer spam la lleno de primeras y me veis a mí ahí con mi delantalito haciendo ahí cortesitos guapos ¿has visto? anda que no tranquilito chavales tenéis que venir con un buen barbota y me dejáis a mí yo ño 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 ¿os hago alguna cosa guapa? además marca personal de la casa no os hago un puto degradado de mierda de esos clónicos ni un ¿sabes lo que te digo? ni un corte de estos fuchs o como se llame que da pereza haberlo ya os salgo algo guapo hermano algo agresivo tú quieres tener personalidad déjame a mí yo te cojo en un momento ¡pip! y ya está que se llame el mapache barbón jajajaja molaría en verdad ¿qué día es tu cumpleaños? 24 de noviembre hombre mucha gente cumplimos el noviembre claro es normal es fecha de San Valentín es todos los de noviembre somos polvos de amor o de intentar salvar una relación por una fecha en especial que se siente al superar los 30 tengo 25 y mucho miedo hermano se siente nada o sea literal se siente absolutamente nada yo sigo saliendo de fiesta sigo haciendo mis movidas sigo trasnochando sigo tumbando absolutamente a todos mis amigos y amigas cuando salgo de fiesta aguanto hasta las mil sigo yéndome de festivales estoy súper a gusto yo también es que te digo o sea yo cuando muchas veces salía de fiesta y tal veía gente con sus 35 años tranquilamente de fiesta y decía joder yo tengo 20 20 y muy pocos veo a gente aquí de 30 y pico con toda la fiesta encima yo por qué me voy a rayar por crecer quiero decir si se puede seguir creciendo y haciendo y haciendo tus movidas como si nada ¿sabes lo que te digo? a lo mejor es también es que me hice la el mind muy muy bestia ¿no? con eso pero yo veía gente que tenía una edad ya que decía hostia me sacan 15 años tengo 20 y poco yo tengo ya 35 37 y estar aquí más a gusto y más felices que nadie todos en común en grupo en tal no sé qué no los veí para nada mayores ¿sabes lo que te digo? no se sentía que fueran mayores entonces no sé yo no sé si es que a raíz de eso adopté la mentalidad o lo que sea pero fue como no sé yo empecé a hacer años y me daba igual ¿sabes? o sea me quedaba no sé súper a gusto quiero decir sin más ¿sabes? hay gente que se deprima al cumplir 30 puede ser la crisis de los 30 existe de hecho hablando con mi psicólogo por cierto hace que no vea al psicólogo vamos camino de medio año ya lo cual es buenísimo ¿no? pero hablando con mi psicólogo hace mucho tiempo le dije tío tú puedes si yo le digo tío ¿vale? a mi psicólogo tío ¿tú crees que yo puedo tener una crisis de los 30? porque muchos amigos míos me están diciendo que a lo mejor va a ser una crisis de los 30 y tal y esto y lo otro y mucha gente me lo estaba diciendo gente que a lo mejor tenía 20 largos amigos míos y que estaban súper jodidos porque iban a cumplir 30 cosa que a mí me daba igual de toda la puta vida ¿no? los 30 y me dijo el psicólogo que sí que está catalogado como tal está catalogado en psicología la crisis de los 40 la que más sobre todo y la crisis incluso de los no sé si me dijo los 50 o los 60 pero que de los 30 no había nada pero que es cierto que mucha gente se ve que que cercana a los 30 empieza a tener movidas en mi caso yo creo que no sinceramente yo creo que que cuando yo estuve medio chof no fue en absoluto por la edad fue por la quemazón que arrastraba de tantos años y demás y necesidad de descansar sin más pero sí o sea gente que que la crisis de los 30 la tiene fuerte a lo mejor es que yo como siempre me he relacionado con gente mayor que yo por lo general incluso bastante mayor que yo me he visto siempre como más a su nivel entonces ahora que tengo su edad veo que ellos estaban con gente de sabes lo que te digo con gente de 10 años menos o 15 y como si nada y para mí estoy guay estoy bien no sé con varias de esas personas a día de hoy sigo hablando y a veces quedo y veo que tienen 40 palos y siguen saliendo de fiesta como si nada y se sienten jóvenes hacen sus viajes hacen sus movidas sabes lo que te digo entonces no sé me doy cuenta también de que la tontería no del momento de decir joder a día de hoy y según van pasando los años ganamos en calidad de vida o sea yo a mis 30 sé que no soy en absoluto los 30 que tenían mis padres y vosotros cuando tengáis dentro de 10-15 años muchos los 30 tendréis unos 30 que en absoluto estarán incluso mejor llevados que los míos sabes entonces no entiendo esa sensación de querer sentirse viejo cuando literalmente parece que la juventud se está alargando cada vez más cada vez más eres como joven o te sientes joven con más años encima pero no sé por qué la sociedad o sea médicamente y demás y el tema de salud es una realidad ¿vale? esto que he dicho mentalmente la gente tiene miedo a envejecer no sé por qué tío y ganas muchas veces es como que hay ganas de envejecer y luego miedo ¿sabes? es como no lo sé solo da miedo cuando un movimiento que antes podía hacer ya no lo puedes hacer también sabes qué pasa tío yo mis 20 ¿vale? yo mis o sea yo a lo mejor dejé de entrenar a los 21-22 ¿vale? dejé de entrenar pues fue cuando me fui de casa y luego estuve full youtube ¿vale? full sedentario a lo mejor hasta la pandemia sí hace unos 3-4 años ¿no? en 2019 me rompí la muñeca y después de eso en 2020 empecé a entrenar y justo cayó pandemia por ende llevo entrenando como 3 años y medio ¿vale? a día de hoy yo me siento mucho mejor físicamente que durante toda mi década de los 20 años ¿sabes lo que te digo? porque me estoy cuidando más también entonces no sé también tengo un montón de amigos que con mi edad o menos ya les cruje la espalda las rodillas les duele esto les duele lo otro ¿sabes? a mí no me pasa no sé si es porque me he cuidado bien o porque será o tendré buena genética pero sí que es verdad que hay gente que parece que se siente como mucho más vieja pero a mí a mí no me pasa ¿sabes lo que te digo? ni aquí ni físicamente también ¿sabes qué pasa? yo hice también como 5 o 6 años de natación y me atrevería a decir además fueron los años de crecimiento más masivo dentro de la vida de una persona ¿no? fue como entre los a lo mejor los 10 y los 16 años o algo así y yo creo que la natación también como que me formó muy bien y creo que también es súper buena para los huesos y para todo entonces puede ser que ahí también saliera algo bueno yo desde luego si algún día tengo un vástago o vástaga sé perfectamente que les voy a poner a hacer deporte en la época de formación pero vamos como hijos de puta me van a odiar van a decir es que no quiero y yo diré me da igual lo vas a agradecer no lo entiendes pero me lo agradecerás me lo agradecerás mierda cállate a puta boca y tira para el deporte ya hombre irán llorando y yo le diré mierda mierda llora llora a ver si tienes cojones venga cuando seas padre comerás huevo cuánto pesas ahora mismo creo que 93 kilos peso y bastante a gusto o sea de hecho fíjate que yo estuve una época con 77 kilos 77 yo hermano que soy enorme sabes pero estaba asqueroso sabes ahora el cuerpo lo tengo mejor formado mejor puesto mejor sabes sé que gran parte de ese peso es músculo también y eso me alegra sabes entonces el peso es bastante orientativo sabes lo que te digo pero no es una de esta final una persona puede pesar los mismos 90 y pico kilos que yo y ser de pura panza sabes panza 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 pero en mi caso no sabes y yo por ejemplo con 77 kilos tenía muchísima panza muchísima con 77 entonces el peso que no os quita tampoco el sueño porque yo por ejemplo ahora que he entrenado que llevo entrenando ya unos 3 años peso mucho más que lo que pesaba cuando empecé a entrenar pero me veo infinitamente mejor a nivel físico tanto de que me lo siento yo como de que me miro al espejo y digo infinitamente mejor sabes entonces no os rayéis de más claro el IMC es una mierda por eso no te puedes guiar por peso y altura es que es eso por ejemplo yo el chaval con el que entreno lleva entrenando como 13-14 años colega se le nota o sea se le nota no es que lo veas y digas oh es que está super mazo ¿sabes lo que te digo? no pero lo miras y dices bro estás hecho estás de puta madre hecho cabrón o sea parece su muro pero no está super mazo ¿sabes lo que te digo? pero está muy sano muy 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 sano y se le nota y de repente marca abrazo marca pierna y le explota y le explota está brutal hermano por eso te digo y por ejemplo él me lo dice me dice joder me das tela de envidia porque yo tengo cuerpo lo que se dice cuerpo de tonel como un cuerpo más cilíndrico que es pues tacatá 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 ¿vale? y en mi caso me lo dice siempre tú tienes cuerpo de triángulo o sea yo tengo cuerpo de triángulo que es ¿qué pasa? yo por ejemplo a nivel de espalda hombros y tal y de caderita se me ve mucho mejor es como más canónico pero luego nos pones a los dos uno al lado del otro y puede parecer que yo esté más fuerte porque soy más ancho más tal no sé qué ¿no? eso es triángulo invertido bueno sí a ver triángulo a nivel porque si es triángulo normal es muy mala salud pero es mentira él me saca 10 años de experiencia de entrenamiento o más y él me funde por cualquier lado no os guiéis por el peso no os guiéis por el físico no os guiéis por igual que mucha gente que no va a tener el abdomen marcado en su puta vida yo sé que no voy a tener el abdomen marcado en mi puta vida ahora yo tengo el abdomen que me pegas un puñetazo y está fuerte coño lo llevo entrenando mucho no está súper duro obviamente ni está ahí pero está ahí ¿me raya que no voy a tener un six pack en la vida? pues no hermano no me raya yo sé perfectamente que meto un salto de dos metros y pico para arriba que soy capaz casi de chuparme la polla haciendo la pegatina para atrás porque estoy bastante sano del abdomen y ya está entonces no os rayéis tanto con el peso no os rayéis tanto con la forma no os rayéis tanto con lo definido porque te puede venir un chaval que sea así súper definido que tú lo veas y digas oh mira es que se le marca el abdomen se le marca tal y a lo mejor luego es una persona que no levanta ni dos kilos ¿sabes? porque es todo piel y músculo pero ya está y se nota marcado pero no está sano por eso te digo no os rayéis de más con eso ¿vale? vosotros simplemente hacerlo por el hecho de estar bien con vosotros mismos ¿sabes? ya está que no os quite el sueño nada más el mejor entrenamiento es trabajar tres años en obras escúchame poca broma yo tengo un colega por ejemplo que es es cartero ¿vale? se hace no sé cuántos kilómetros todos los días con el carrito de un lado para otro llueva o agasol pim pam pim pam pim pam hermano eso es una máquina o sea eso es una puta máquina de destruir mundos aplastando ¿sabes lo que te digo? pues imagínate si trabajas en la obra imagínate días y días al sol pim pam pim pam poniendo ladrillo poniendo ladrillo picando acá removiendo acá pues cabrón igual los del campo los reponedores yo tengo colegas reponedores así ¿sabes lo que se hace? o sea que yo les veo y dicen es que de tanto cargar cajas sacos para arriba y para abajo montar palé desmontar palé mover esto mover lo otro de puntilla de agachar no tal no sé qué hermano pero que tú lo ves y dices si es que si es que se van al gimnasio de crowdfit y llegan y dicen ¿qué? ¿qué mierda? ¿crowfit de qué? reponiendo reponiendo en el supermárquez chaval ni crowdfit ni polla y encima me pagan a mí mierda ya está sí es muy importante yo también trabajo flexibilidad yo digo yo mi colega este sabe mucho y no solo trabaja el engordar músculo trabaja el cuerpo sano no sacar músculo por sacar músculo sino estar sano y estar sano no es solamente estar fuerte es tener buena flexibilidad buen equilibrio buen ¿sabes lo que te digo? buena técnica buena postura no es solamente yo levanto 87 kilos con un brazo muy bien y me hago 5 repes ya escúchame yo trabajo con 20 te reto a hacer así despacito 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 manténlo en el medio un rato sigue sigue baja manténlo otro medio un rato y luego bajo otra vez eso es una a ver si puedes y te sorprendería la cantidad de gente que es capaz de decir y levantar 80 kilos que coge 20 y dice ah 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 no puedo te sorprendería chaval o sea que ya os digo no os rayéis mucho por el peso no os rayéis por mil movidas simplemente disfrutar el deporte acumular mazo de años ¿vale? acumular años de entreno que eso luego se nota y es que además hay una cosa que me gusta mucho de entrenar poco a poco es que tú conoces tu cuerpo ¿sabes lo que te digo? a mí me pasa una movida que yo no me creía que eso pudiera ser capaz pero mola mucho poder decir me duele aquí pero me duele exactamente aquí y aquí tener un punto de dolor aquí porque me duele cuando hago esto y sé que no puedo hacer nada o estar haciendo un ejercicio y decir no voy a poder más de tres repeticiones porque me conozco ¿sabes? está guay tío mola mucho tener conciencia de tu cuerpo mola un montón tío tío tío